...de sus sesenta y seis... Sesenta, sesenta, no mentira, sesenta y seis... El viejo, el viejo está repelando, repelando años... Sesenta y seis... Nos sentimos muy contentos, luego tendremos un gran zancocho, que está hecho. Y más allá de eso es la congregación alrededor de la amistad. Nos permite, además de escuchar a esta maravillosa María del Carmen. María del Carmen, muchas gracias por acompañarnos. En realidad es una artista de gran renombre, de grandes vehículos. Basta, basta decir que es la autora de La Caderona. Al Petrón y Alba le dieron todo el nombre que tiene a un postmodo. Porque hizo mi buena aventura. Entonces, La Caderona. Comencemos con La Caderona. Comencemos esta fiesta y hagamos La Caderona. Que después la vas a repetir. No importa, con El Caderona. Pero comencemos La Caderona. Y a ver, Adolfo, pase por eso. Yo quiero decir dos cosas. ¿Dónde estaba el Capone? No, yo sí quiero decir dos cosas. Y lo importante, lo realmente importante, es que esta mujer ha hecho, en los últimos meses, un homenaje a las mujeres de Colombia, a las mujeres auténticas, que ella lanzó ayer en la Tecnología América, número 34, es un homenaje a mujeres reales, mujeres reales, de las cuales tiene 12 textos, 12 obras. Y está pretendiendo evitar eso y para eso se necesita un escenario. Y para avanzarlo universalmente se necesita un escenario. Entonces, por eso yo quería que nuestra querida amiga Juliana Garcés, que a pesar de que ya no es la directora del Teatro Municipal, sigue teniendo influencia en todos los escenarios del país, la escucha a ella, hable con ella, y contarte a los personales que en este momento pueden hacer realidad su lanzamiento universal. A esta mujer yo la conozco hace 40 años. Estoy exagerado de la edad. No, me conociste de 5 años. Gracias.